¡Tú me juraste que nunca ibas a tener novia! ¿Marí, Carlos? ¿Qué? Vamos a ver cuando me case con Fátima y tenga sus acciones y estemos en iguales circunstancias. La policía acaba de estar aquí y ya están investigando el robo y a ver si no sales a relucir. Ahora sí podemos iniciar una nueva vida juntos. Sebastián y yo no estamos juntos, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de amarlo. Eso es lo que voy a hacer. Hacerme presente en su vida para conquistarlo. ¡Es un mentiroso! ¡Tú me juraste que nunca ibas a tener novia! ¿Marí, Carlos? ¿Qué? Vamos a ver cuando me case con Fátima y tenga sus acciones y estemos en iguales circunstancias. La policía acaba de estar aquí y ya están investigando el robo y a ver si no sales a relucir. Ahora sí podemos iniciar una nueva vida juntos. Sebastián y yo no estamos juntos, pero eso no quiere decir que yo haya dejado de amarlo. Eso es lo que voy a hacer. Hacerme presente en su vida para conquistarlo. En este capítulo estaremos viendo que Maca estaría descubriendo de que su padre Mario estaría teniendo una relación y se estaría molestando porque éste le había prometido de que no iba a tener otra relación. Además, la policía estaría investigando lo que le sucedió a Bárbara y estarían llamando a Maricruz para decirle que esto está sucediendo y que puede ser su nombre que salga a relucir. Además, Claudio estaría tratando de conquistar a Fátima y éste termina pegándole tremendo beso. Además, vemos que Carolina está muy enganchada con Sebastián y éste jura que va a tener que tratar de conquistarlo. Así que sin más preámbulos para que sigas disfrutando de tu telenovela favorita, te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que sigas disfrutando de mi amor sin tiempo. Gracias.